Te la araña, te la araña fue tu amor Yo no supe por dónde fue que rompió Solo sé que me dejó tu recuerdo y un adiós Y por esas inquietudes sufro yo Te la araña, te la araña fue tu amor Fue tormenta que por mi vida pasó Yo no sé cuándo se fue, yo no sé cuándo llegó Te la araña que por mi vida pasó Te la araña fue tu amor, te la araña Fue tormenta que llegara una mañana Te la araña fue tu amor, te la araña No me explico por qué mi vida te extraña Te la araña fue tu amor, te la araña No quisiera recordarte, te la araña Te la araña, te la araña fue tu amor Yo no supe por dónde fue que rompió Solo sé que me dejó tu recuerdo y un adiós Y por esas inquietudes sufro yo Te la araña, te la araña fue tu amor Fue tormenta que por mi vida pasó Yo no sé cuándo se fue, yo no sé cuándo llegó Te la araña que por mi vida pasó Te la araña fue tu amor, te la araña Te la araña fue tu amor, te la araña No me explico por qué mi vida te extraña Te la araña fue tu amor, te la araña No quisiera recordarte, te la araña